Música Con mucha tristeza Ha vuelto a mi hermano El que me ha triunfado Música Soñador, soñador ¿Por qué te vas? Eres fiel a tu casa Luchador de verdad Soñador, soñador ¿Por qué te vas? Y sin ejemplo pa'l mundo No te desvienes y se vuelve ya Soñador, soñador ¿Por qué te vas? Soñador, vete siempre Tu rumbo donde está Soñador, soñador No llames a otros ¿Por qué te vas? Más déjame cantarles el canto Que tú tal vez me escucharás ¡Vive! ¡Vive! Te propongo Una cena romántica Te propongo Una noche inolvidable Te propongo Junta a nuestras emociones Te propongo Ser tu amiga fiel amante Te propongo hacer el amor El secreto Despertar la llama que tengo Tornido aquí en mi cuerpo ¡Viva! 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 Clave en mi bobina tu mirada, mátame con tu dulce espeso Deja pasar el tiempo, que mi cuerpo espera las noches soñadas No te mire entre tus brazos, solo quiero amanecer, solo contigo Amor, amor no digas nada, escucha, escucha el silencio Solo deja, ay, solo deja pasar el tiempo Yo te necesito vida, tu me necesitas vida Deja pasar el tiempo, déjalo, ay, déjalo Déjalo, 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 déjalo ya Deja pasar el tiempo, déjalo Deja pasar el tiempo, déjalo, déjalo, de día Say, ay, quale, déjalo, de día Fue felicidad, hoy es tristeza, pero que angustia ve la angolía. Música Con mucha tristeza, ha vuelto mi hermano, el día triunfar. Soñador, soñador, ¿por qué te vas? Eres fiel a tu casa, luchador de verdad. Soñador, soñador, ¿por qué te vas? Sin ejemplo pa'l mundo, no te desperdicies, vuelve ya. Soñador, soñador, ¿por qué te vas? Soñador, desde siempre, tu rumbo donde estás. Soñador, soñador, no llames a otros, ¿por qué te vas? Déjame cantarles el canto, que tú tal vez lo escucharás. Libero.